extremo hardmore legacy el poder de la perfección señores y vamos a grabar y mostrarles a ustedes cómo es que ellos están ahorita avanzando en el montaje ahorita vemos a los chicos de extremo luz ya preparándose hace un momento empezaron a colocar todo porque tenían que estar las tres discos móviles para poder ubicar la estructura vamos a ver aquí los chicos que ya están empezando a poner esto aquí la volada sin la aquí vemos que ya está colocando todo y vamos a mostrarles amigos esta es la estructura de extremos los señores hasta el amigo ya con todo poniendo el tecle ya con todo bro como estamos tranquilones tranquilones estamos algo de pelado lo veo a claro que sí ayer estuvimos ayer en cojutes estuvieron en la ciudad de chorizo no vieron a la tenche allí no no lo vimos ni nada ahí estamos ahí estamos qué tal cómo ha estado todo el vacil la semana la gente como está ahorita pues ahorita no nos han mandado como tal pero vamos a ver si sale para la primera vez que salga 3 de las discos móviles mejores van a estar aquí en chalatenango rubicación que ha hecho la cita ahora legacy extremos y armón las tres horas la última hora creo que van a tocar las tres así está dicho que tal vez a ver a la noche cómo va a estar que se prepare la gente de aquí porque las tejas las botan ahora bueno amigos aquí vamos a mostrarle más de el montaje vamos a exactamente enseñarles todo lo de las tres discos móviles exactamente aquí está el muchacho que ya va conectando todas las líneas para las luces la lona también la van colocando parte de la estructura ellos cuentan con cinco cuadros también bueno exactamente todas las discos móviles cuentan con cinco cuadros y con la de la cabina uno dos tres cuatro cinco y con el de la cabina son cinco exactamente señores y así sucesivamente vamos a seguir mostrándoles más de este montaje de la disco móvil extremos los señores se hace presente aquí en la ubicación número 1 november first el evento que están esperando muchos chalatecos y chalatecas y personas que vienen de distintas partes de aquí de salatenago y también van a venir del salvador claro de distintas partes señores y así podemos ver cómo están empezando a poner también la lona de disco móvil harbour vamos a ver qué más podemos encontrar aquí por allá están colocando ya las pantallas es lo primero que colocan aquí en disco móvil harbour las pantallas es lo principal porque ellos cuentan con una pantalla atrás los las luces que le han agregado ya vamos a preguntarle aquí qué es lo que han cambiado en todo el año disco móvil harbour vamos a ver y que nos expliquen un poquito aquí los muchachos qué tal bro por aquí tranquilo dándole siempre la piñata vamos a ver miren esta es la nueva estructura que tiene disco móvil harbour vamos a ver si podemos platicar con alguien ahorita aunque están un poquito atrasados porque ya están contra el tiempo ya es son casi las dos de la tarde pero en lo que termina son como tres horas ya de trabajo como estamos pero activo y y su como dejar morba y después ahorita le han colocado también unas unas led allí la pantalla y este muchacho ya le vamos a preguntar qué es lo que le han agregado en todo el año que es lo que le agregado a harbour en todo el año a la disco móvil solo la nueva imagen la imagen estructura y las barras y la pin que vienen en camino y pantallas vienen más pantallas y nueva vince esas ya tienen el día especificado que van a hacer el estreno si no todavía no han dicho todavía no han liberado de las aduanas la mercadería cuál es el killer bass de disco móvil harbour el show vaya y las nuevas pantallas se ven espectaculares los láseres cuántos láseres cuenta disco móvil harbour 6 y las luces también que le dan un toque bueno y tienen un toque un poquito más especial va porque tienen estas barras led va esas son de colores o sea que la cabina le dan un toque más show de barra o está bien y las pantallas y las pantallas el día residente se pone con ambiente ahí va renzo es el encargado de darle toque a las luces siempre de gay pero ahí andan siempre de los dos bueno no me lo sabía a los hilos pues ahí vas a ver ponen música de selena todos los músicos quien es el dj dejamos dj marlon a dj marlon es el dj residente de harmore y renzo es el que le hace la segunda pues sí pero trabajando no es a pensar mal me va a agarrar dj marlon ahí y es mentira vaya gente vamos a mostrarles aquí ahorita ya están bajando las cajas bueno ahí están colocando las lonas y así sucesivamente están trabajando todos los muchachos vamos a ir a ver cómo están trabajando los otros muchachos porque son tres discos móviles las que van a estar ahora discos móviles legacy harmore y extremos aquí está el muchacho como que viene bajando de de un barco aquí está el muchacho poniendo la lona está caliente la lona chile un poquito húmeda está quizás tocaron ayer ustedes no hubo evento pero como siempre agarra humedad aunque se guarde vaya amigos hoy van a traer el chile hoy van a traer el show de killer baba con todo viene completa va hay en eventos que no los contratan con ese show hay eventos ahí este es como un paquete que se compra depende va pero hoy si viene completo ah pues vamos a poder viene a dar todo por el todo vienen nuevas pantallas también dicen va o sea que va a estar fenomenal y vienen unas nuevas vintas también va según lo que comentó el compa dice que vienen unas vintas también viene el paquete lo único que ahorita no las ha deliberado la aduana dice bueno ahí estamos bueno amigos seguimos aquí en los montajes aquí de las tres discos móviles ya cuando tengan las luces ya conectadas se las voy a mostrar a ustedes gente se las voy a mostrar para que tengan una idea exactamente cómo es que es esto miren ahorita quiero mostrarles la estructura cómo se ve debajo legacy ellos tienen una inmensidad de luces para que tengan una idea ustedes ya se lo voy a mostrar más adelante cuando ya las estén colocando aquí están los muchachos ya poniendo toda la estructura para empezar a colocar las luces cómo estamos chile ya listo para poner las luces ya ready viejo ready ready va ya estamos ya toque cuál es su nombre bro junio me dicen el mero junior él está ahorita colocando parte de la estructura cuántas luces cuenta de la legación ahorita estamos poniendo aproximadamente 140 140 luces levántela las luces que ustedes tienen todos son iguales no hay ninguna diferente son una rojita ese es el show que caracteriza a legacy cabal ese es el show el show el show y el ambiente que le ponen los dj va bueno amigos ahorita estamos viendo cómo están poniendo ya parte de la estructura colocada va solo salivita quería salivita y se vacían ya atrás vaya pues vaya miren ahí se fue y aquí van a colocar la otra amigos para que ustedes puedan observar el montaje de las tres discomóviles que ahora se han hecho presente aquí en reubicación 1 vamos a ver cómo están armando la cabina aquí ahorita vamos a ver la cabina cómo la están armando están bajando las pantallas también legacy tiene sus pantallas y cada disco móvil también tiene su distinto show ya cansado ya con todo cuántos años ya de trabajar aquí en legacy 4 años 4 años que es lo que ha cambiado el disco móvil legacy en estos 4 años pues ya sé que es el personal solo personal va en la estructura y en las luces a rato lanzan otro nuevo show cada disco móvil va actualizando va mostrando algo diferente pero hoy van a estar tres de las mejores discomóviles aquí en salatenango extremo lujarmo legacy va a bailar con alguna chica no no puede a dormir son fieles dicen que todos los técnicos son fieles dicen eso es lo que se dice en los comentarios ahí lo pueden dejar los amigos los comentarios los que trabajaron hay amigos que se han ido para eeuu y han sido técnicos han trabajado también aquí en discomóviles si hay algún amigo que tenga usted que le quiera mandar algún saludo ahí nos reservamos ahí a todos vaya por claro ahí estamos amigos ahí estamos bueno y aquí vamos a seguirles mostrando parte del montaje voy a hacer aquí a un lado para que ustedes puedan ver como están colocando las pantallas ahorita estas son las pantallas de discomóviles de la cabina ahorita voy a salir y les voy a mostrar como ya están bajando parte de todas las luces las pantallas en las cajas donde se trasladan las pantallas donde vienen las luces esas son las luces bachelet ah no estas son los poweres los poweres los poweres sin eso no hay baile no sin eso no hay baile es la cabeza es la cabeza es la cabeza el motor si mejor no hay luces y mejor que haya power no hay potencia la potencia es la que manda la potencia es la que manda vamos a ver quién es quién ahí se va a saber quién la última hora va a estar reñida es que vamos a venir ese es un hecho que vamos a venir tal vez botan las cejas no pero siempre se siente el boom boom claro van a estar las tres discos móviles de frente allí se va a ver quién una hora cada tiempo la última hora trata de bajar pero ya han estado más discos móviles juntas ¿cuatro? 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 oye tres oye que piquen los poweres los van a dejar que piquen ¿no? vamos a hacer que piquen los poweres no que tengan que dar que tengan que dar para estar viendo el esquema o se dispara el generador no, esta aguanta aguanta si hombre aguanta vaya pues si esta nuevo como que no va a aguantar aún se aguanta ¿cuántas faltan? ah pues no hay donde dale potencia no me voy a acercar a la bocina porque vamos a botar las muelas duelen las muelas ¿ahitamos chelones? bueno pues bueno vamos a seguir aquí amigos mostrándoles lo del montaje que ahorita ya están las dos discos móviles bueno estas dos ya están en un 40% diría yo aquella baja por un 20% porque no hace mucho comenzó ahorita ya empezaron a subir eh la cabina donde está el DJ allá están empezando a colocar la lona de las armas y así sucesivamente están empezando a trabajar todos aquí en discomóvil Harmov ella Renzo porque no se lo traen viejo ya va a venir ya va a venir pero es que a él solo le gusta tocar ahí solo a joder viene solo a joder viene no es que él es el de las luces nunca les ha ayudado no es que le dan Medo Renzo gran amigo de aquí es a ver cuantas hipotas no tiene a ver cuantas hipotas no tiene regadas en tanto baile que van a ver cuantas hipotas no tienen regadas a ver cuantas hipotas no tienen regadas el killer bag le dicen vaya pues killer bag ahí estamos ya aquí están los otros muchachos ya podemos ver miren que alto cuando subimos abajo les mostramos a ustedes como era en la actualidad estas son las pantallas de Harmov Harmov disco móvil ahora si vamos a reservar amigos bien cabal el material porque la ultima vez no se que es lo que paso pero las ultimas veces las ultimas dos veces que he grabado Harmov es yo no se que pasa viejo que siempre que lo grabo a ustedes me pasa cualquier cosa pierdo el material o se me arruina el celular bueno la vez pasada lo grabé en chalate tomando una soda se me arruinó el celular se me quemó la pantalla la vez pasada lo grabé allá en agua caliente se me quemó la memoria esta raro verdad a ver que raro pero hoy vamos a reservar bien este material para cuidarlo bien este Harmov disco móvil señores ya esta conectando las luces de disco móvil legacy el poder de la percepción miren amigos todas son exactamente iguales igualitas Bachelet las luces todas son iguales no cambian ni una en que aspecto que unas cambian digamos en el estilo en el estilo en el estilo ajá todas son iguales solo una que cambian que son invertidas invertidas aunque son el mismo diseño si ellos siempre me preguntaban para que es esto pero esto es lo del humo si lo del humo lo del humo ahí están las botellitas cuanto dura para un evento tres eventos tres eventos la otra tiene mas abierta tiene mas abierta que avienten humo pues si cuando suena la música electrónica boom 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 para que todo ahí que tu país de legacy el legacy el poder de la percepción va haciendo sonar a todos los amigos y a bailar aquí en reubicación número uno si para Chalate somos los consentidos como los trata aquí las personas de Chalatenango bien gracias a dios bien nunca los han invitado a bailar como no fíjate pero como cansado ya ni tiempo queda de andar ahí pero se puede hombre ah no pues si de poder se puede pero en la madrugada aquí david david ya va si o sea que ustedes terminando de armar esto y a dormir a cenar a cenar y a dormir y a dormir va ya en la madrugada otra vez es que esto no es para cualquiera los chamaquitos nuevos piensan de que ah que va a ser un nazismo que van a trabajar ahí vergo de culo en el nada nada eso es pura mentira entonces si los viejos te lo vamos a hacer yo te voy a decir que no te vas a leer algo si te salen ahí te dicen dame tu whatsapp o algo pero si te dedicas a eso ah si sos un cazador pero al final de tanto venís valiendo venís valiendo y buscamos otro trabajador buscamos otro trabajador porque ya te dedicas te enamoras si ya no te enfocas en tu trabajo sino que estas ya no es los otros que se dedican a esto de rorro si quiere ganar la vida esto no es fácil y no es para cualquiera no es para cualquiera y cuantos años tiene usted de trabajar ya desde que empezó en Legacy cuantos años ya en 25 como 26 años desde que empezó en Legacy solo en Legacy o sea que ya ha conocido un montón de lugares sí era pequeño gracias a dios mi patrocin logró superarlo de cuantos cuadros era antes no era así pero era una estructura pequeña estructura pequeña ya gran monstruo poco a poco la fue evolucionando pero nunca ha cambiado digamos el estilo de las luces o ponerle pantalla no las pantallas no tiene todo su diseño único único de la Legacy solo que si cuando empezamos de abajo eran dos bajitos dos o tres luces y así cuál es el show que tiene Legacy para los amigos que van a ver este video y se den cuenta se llama el Reverse Show Live Show Live con DJ Adrián el Emperador y DJ Lendo poniendo a bailar a todo el mundo sí montón de lugares que visitan ustedes sí gracias a dios sí y cómo es el trabajo ella es bien pagado siempre se preguntan aquí en los comentarios es bien pagado el trabajo de los técnicos sí y el pagado gracias a dios un aproximado cuánto ganan de 40 a 45 los técnicos sí ya los otros ganan un poquito más ya los motoristas ganan otro oye qué te iba a decir oye ay no todas las discos son iguales porque acá gracias a dios no andan carriendo la comida el agua en otros discos no se ve eso o sea que aquí le dan la comida la comida agua tres tiempos es que bueno y aparte de los 45 dólares que dice usted que gana ya te sale listo listo entonces sí porque si tú te pones a hacer cuenta la comida hoy está cara sí aproximadamente si le sumamos todo eso tú ganas 45 digamos que sean unos 7 dólares somales 14 21 está ganando casi 66 dólares está bien va sí para una noche está buena pero bien pijada va así por un rato pero así toca lo voy a dejar mi viejo para que siga trabajando gracias bueno para todos los fans para todos los fans y las fans vaya amigos saludos ahí y vamos al otro amigo que ya está conectando las luces y dándole 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 con todo eh cuando surge un problema va ustedes tienen que estar pendientes de esto va sí aquí cada quien se encarga de su cuadro la vez pasada que hubo un problemita va técnico con con generador va vi que se colgaban unos como que fueran gatos a desconectar si sucede va si por las luces que no vayan a quemarse y todo eso ajá imagino que las desconectan para poder generar para poder conectar el generador cabal y que no vaya a haber ningún un solo un solo bombazo va cabal ese es el detalle y se pueden arruinar las luces va estas luces son más delicadas sí podría decir que sí pero ahí están haciendo la lucha todavía mientras vienen las nuevas vienen las nuevas o sea que van a cambiar todo esto sí para el estreno viene todo nuevo ese estreno ahorita no se no está planeado para cuándo no todavía no se sabe para cuánto pero si ya está que ya más o menos viene que para el otro año supuestamente pero a saber ahí solo Dios sabe cuándo más o menos va a salir claro excelente solo Dios sabe cuándo va a salir el estreno y a darle pues porque las personas gracias a Dios con esto tenemos trabajo no nos quejamos porque no hay nada tienen agenda sí está un poquito apretada parece y ya se viene el fin de año que es lo más importante ya ya donde muchas discos móviles ahorita tienen ya la agenda muchas personas se preguntan vamos a contratar discos móviles y se les acabó el tiempo porque sí ya no ya la agenda está muy apretada sí para para esa fecha a veces desear a que perdón a veces desear a ustedes que fueran unas tres discos móviles va porque sale un evento otro lado otro lado así uno pues gracias a Dios es para que uno tiene el trabajo y esto es lo que uno sobrevive va pero sí hay veces que uno se cansa se cansa se cansa nunca has querido tirar la toalla pues la verdad no la verdad no pues porque uno media vez a uno le gusta un trabajo pues por más que le insistan o le digan a uno mira ya que ese trabajo no me gusta pues pero si a uno no le gusta va hay que hay que darle si como buen salvadoreño siempre nos rebuscamos y salimos adelante ante cualquier adversidad bueno pues mi amigo un gusto su nombre Junior Junior el mero Junior para las chicas que lo van a ver aquí voy a mandarle un saludito y ahorita amigos vamos a salir de aquí vamos a ver si les podemos mostrar la otra disco móviles que están aquí que ya les pusieron las luces también ya es parte de disco móvil legacy la bocina los medios los bajos todos están aquí ya colocados y así sucesivamente al legacy es como ustedes pueden ver que ya están colocando todas sus bocinas sus medios y sus bajos con todo va si hombre cuantos medios son viejo 18 bajo 40 40 40 bajo vaya miren amigos así sucesivamente miren como se miran los medios y los bajos continuamos gente continuamos aquí ya disco móvil armor ya está dándole dándole con todo gente dándole con todo cuantos medios son aquí viejo este cuantos 48 y bajo 48 no 48 y 20 medio y 20 medio cuantas pantallas cuenta armor son cuantas pantallas cuenta son varias varias si las pistas son 4 enteras cada costado para las de modo los trajes son varias son varias si contando la individual son bastantes son bastantes vamos a seguir aquí mostrándole gente y les vamos a mostrar aquí aún todavía no han puesto las pantallas estas son las luces que ellos tienen ya el show es totalmente diferente son led no son luces las que tienen pero miren ahí están las bimes y así sucesivamente como se logra ver ya cuando esté un poquito arriba se los voy a mostrar gente para que tengan ustedes una idea de cómo es que esto lo van colocando gente por allá ya van a empezar a subir el tecle y todo eso vaya amigos ahorita ya estamos viendo como ya la disco móvil la terminaron de armar killer bass armor disco móvil para que ustedes tengan una idea cómo es que esta disco móvil se ve en la actualidad ya en la noche van a poder observar el verdadero show como de veramente es que en verdad es potencia esta disco móvil bueno todas son iguales todas tienen su mejor potencia y miren la caja es donde trasladan las luces y todas las cosas ya las tienen que ir colocando donde tienen que ir para la hora del baile solo tener ya todo ordenado gente y así sucesivamente se mira y aquí podemos observar que ya están conectando las luces las pantallas ahorita podemos observar cómo están conectando las pantallas gente para que ustedes tengan una idea estas son con las pantallas que cuenta disco móvil hardware tienen que ir conectado con esos cables luego van a empezar a subirlas y así sucesivamente es como se mira disco móvil hardware en la actualidad gente es para que ustedes tengan una idea y aquí está el cumpleañero cumpleañero happy birthday ya le partieron el pastel ya después cuando estamos descansando ya el pastelito de otro rato ya para la hora de la cena ya cuando estamos ya descansando no hay tradición aquí para el cumpleañero si siempre se le compra el pastel el pollo y la gaseosa y la mesa es una caja de luces esa es la mesa es una caja de luces si pero nunca le han embarrado a alguien el pastel en la cara eso es normal aquí o sea que tienen que comprar dos pasteles si siempre hay que comprar dos uno para la cara y otro para degustar siempre le termina se le termina embarrado toda la cara el que sea que está cumpliendo es tradición casi todo el mundo lo hace cada disco móvil lo hace si calmo como dice renzo vamos equipo vamos equipo vamos equipo así es vamos equipo dice equipo equipo nos vemos ahorita luego como es renzo vamos equipo vamos equipo que anda 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 ya vacile pues renzo comentanos el buen ambiente que va a haber ahora esperamos que que sea el full y que lo disfrute la gente para que lo importante pienso yo y pues si esa es la expectativa a lo alto y da lo mejor tú que has andado aquí en la disco móvil y sabes todos saben bastante pero el show como se lo viven las personas fíjate que es otro nivel osea la gente hay algunos que no les parece pero pues a la mayoría pues si y eso es lo que más importa osea que a la gente le guste y le parezca y lo disfruten claro quitaron unas luces para poner una barra si, si pero es parte del nuevo show osea esto es como que una primicia podríamos decir y después si prendan los demás osea que viene más si bueno como JCBlog nosotros nos gustaría ver ese estreno y el lugar donde lo van a hacer para poder ir a documentarlo te voy a decir cuándo van a hacer pero cuando ya esté cerca el lugar osea la fecha si, si vamos a ver si podemos agendar el día y nos vamos he metido he metido he metido pero dice que hay traje las horas dice traje mi mierda no 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 vamos equipo vamos equipo ahí estamos pues Renzo y así es el vacil gente aquí en Discomovil Harmore bueno ya tenemos a los muchachos de Legacy que ya están empezando a subir la estructura y así es verdaderamente gente como se logra presear y es como ellos trabajan en Discomovil Legacy Discomovil Harmore y Extremo gente y así sucesivamente es el verdadero trabajo que ellos realizan gente vamos a mostrarles un poquito desde aquí para que puedan ustedes observar lentamente ya cuando estén en la Discomovil de arriba voy a ver si les puedo compartir una fotografía exactamente de cómo es que se ve todo esto en la actualidad actualidad